Y según un reciente estudio, Junieski, la mitad de los alimentos que consumimos en este país son malos para nuestra salud. Tremendo notición. Rocío Irún nos acompaña esta noche para hablarnos sobre esto. Muy buenas noches, Rocío, bienvenida a tu casa. Parece que los datos que arroja este estudio son un poco alarmantes, ¿no? Así es, Junieski, de hecho, bueno, hablamos de que la mitad de las personas que habitan en este país están consumiendo al menos más de la mitad de alimentos son ultraprocesados. Hoy hablé con una nutricionista que precisamente nos cuenta algunas recomendaciones sobre esto. Cerca del 60% de americanos comen alimentos ultraprocesados, llenos de azúcar, sal y grasas malas, según apunta un nuevo estudio. Los datos extraídos de este informe explican que dos tercios de los americanos son obesos o tienen sobrepeso. Y también explica por qué los índices de diabetes están creciendo exponencialmente en el país. Alimentos de chatarra, son unos alimentos que realmente son los altos en calorías, los que tienen mucha azúcar, mucha grasa, mucho sodio, que es la sal. Los alimentos ultraprocesados más comunes son las bebidas de soda, los panes dulces, las galletas y pasteles, así como los snacks salados, la pizza y algunos cereales del desayuno. Son unos alimentos que duran un montón en las tiendas, es mejor prepararlos en casa. Las frutas frescas y los vegetales deberían de conformar la mayor parte de lo que consumimos, según esta nutricionista. Que la mitad, más de la mitad de los alimentos que sean de estos alimentos, de las frutas y vegetales, que son alimentos simples, reales, no tiene colorante, no tiene aditivo y tiene un bastante vitaminas y minerales que necesita el cuerpo. Este estudio podría arrojar una dosis de realidad a aquellos que consumen alimentos llamados chatarra a diario. Ese era el caso de Antonio Jiménez, quien padecía de problemas del corazón. Porque yo tenía el costumbre de levantarme y comer galletas, comer todo lo dulce, a escondidas hasta de mi esposa, para que no me regañaran porque mi hija y mi esposa se apenaban por mí. Las personas que consumen más frutas y verduras son menos propensas a padecer de diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Primeramente hay que retirarnos de eso, hacernos que no vamos a comer ya eso. Y comer papas fritas durante el día tampoco, hachiros o todas esas cosas. Y lo peor de consumir este tipo de alimentos son los efectos que van a tener a largo plazo en nuestra salud, generando enfermedades muy peligrosas como lo son la obesidad, la diabetes y enfermedades del corazón. Muy buenas recomendaciones para que sigamos. Rocío, gracias por tu reporte. Gracias.